Para nosotros es muy importante su asistencia y que podamos dar un recorrido por este espacio. Este espacio que más que unas instalaciones es un centro que nosotros queremos trabajar. Primeramente enseñarles a ustedes porque aquí albergamos diferentes tipos de animalitos, su mayoría perritos, mapaches, hasta una serpiente. Tenemos aquí que les vamos a mostrar. Y la idea de todo esto es que conozcan ustedes las instalaciones, que se sepa que aquí hay un espacio donde podemos rehabilitar y podemos darle una mejor vida a estos pequeños, a esos animalitos que también ya son parte de la sociedad en general. El Centro de Bienestar de Animales es una parte muy sensible porque todo mundo en casa tiene un animal o conocemos a alguien que tenga un animal en casa. Entonces, es importante primero abarcarlos ustedes, que entendamos cuál es el objetivo del Centro de Bienestar y cómo es que funcionamos. Tenemos diferentes áreas. Tenemos el área de recepción, que es el área en donde estamos en este momento. Tenemos el área de felinos. Tenemos un área de fauna silvestre. Tenemos un área de jaulas, que es donde están los perros en adopción y los perros que pasaron posteriormente a una cirugía de esterilización. Y tenemos área de recuperación quirófano y tenemos áreas verdes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!